¡Pero, pero, pero! ¡No! ¡No, pa' güeyonado! ¡Me avale, güey! ¡Me avale! ¡No, pa' güeyonado! ¡Oye, ganchito! Aquí me llega la casa, ¿no? ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No, pa' güeyonado! ¡Bueno, es el mejor mapa que me han hecho! ¡En la vida! ¡Es la mejor weá que me han hecho en la vida! ¡Está muy bueno, culiado!